Buenos días a todos, Majestad. Primero quería agradecer a la Fundación Reina Sofía, a la Fundación Cien y a Cibernet por haber contado conmigo para este acto. Bueno, yo soy neurólogo y el hospital me contrató para ver pacientes, pero yo creo que hoy no podemos entender la medicina sin la investigación. Por varias razones, yo creo que la investigación es nuestra obligación si estamos en un hospital terciario y además porque esto nos hace mejores médicos, esto nos hace mejorar la asistencia, la calidad de la asistencia médica. Hoy yo les explicaré, yo no trabajo en un banco de tejidos, trabajo en un servicio de neurología y he escogido dos historias, dos historias para explicarles como médico, como investigador, cómo podemos realmente beneficiarnos de la existencia de un banco de tejidos, de un banco de cerebros para nuestra investigación. Realmente tenemos muchos trabajos en marcha con el banco de tejidos que por proximidad con el que más trabajamos es el del Hospital Clínic y DIVAPS de Barcelona, pero he escogido dos historias, dos historias representativas porque yo creo que dan dos mensajes muy claros de la utilidad para la sociedad de estos bancos. La primera es una historia que se remonta hace varias décadas. Los científicos investigadores estamos acostumbrados a que los proyectos duran dos o tres años y el gobierno nos obliga a escribir de nuevo una memoria para conseguir dinero para tres o cuatro años más. Esta historia se remonta en realidad a los años 80 y empieza con dos grandes neurólogos, que es el doctor Lluís Barraquer Bordas y el doctor Carla Roch, ambos del Hospital de San Pao de Barcelona, con el que tuve la oportunidad de conocer y trabajar. El doctor Carla Roch sigue en activo y que tuvieron la oportunidad de ver un caso único, un caso en el que yo creo que no he visto en mi experiencia ningún caso igual. Se trataba en los años 80 de un varón de 28 años, que era lampista, que presentó un cuadro de dos años de evolución, de dificultad para caminar, rigidez y un deterioro de las funciones intelectuales. Aquí a la derecha podrán ver el examen que le hizo el doctor Barraquer y posteriormente el doctor Roch, donde pueden ver que la persona tenía una gran dificultad para hacer una copia de un objeto muy sencillo, como un cuadrado o un cubo, tenía una letra más pequeña de lo normal y tenía dificultades para la copia de un objeto simple. Como comprenderán a los 28 años, esto generó una gran preocupación y se inició un gran proceso de diagnóstico con muchas pruebas que fueron todas negativas. Es decir, ninguna de las pruebas llegó a aclarar cuál podía ser la causa del cuadro que tenía esta persona. Se llegó al extremo de hacer una prueba que se reserva para la última posibilidad, que es una biopsia cerebral, que es una prueba que realmente se realiza en muy pocos casos, pero en un caso tan preocupante se decidió hacer y fue negativa. Es decir, que esta prueba no dio luz sobre la causa, la naturaleza de la enfermedad que presentaba esta persona. Se hizo un diagnóstico de enfermedad de Halle-Borden-Spad, que es una enfermedad muy rara, y la persona siguió empeorando de las dificultades para caminar y de sus funciones intelectuales hasta que fallece a los 40 años. Realmente no se trata solo de un caso único, sino de una familia única, porque al examinar los otros miembros de la familia, dos de sus hermanos habían desarrollado un cuadro muy, muy parecido, también de dificultad en la marcha, de problemas de rigidez y de problemas intelectuales, hasta llegar a un cuadro de demencia, a edades muy tempranas, en la tercera década de la vida, es decir, a los 29 y a los 26 años. Es decir, que los tres hermanos habían tenido un cuadro muy parecido, de naturaleza entonces no aclarada y de una gran repercusión, lógicamente, personal y familiar. En aquel momento, cuando falleció, la persona, uno de los hermanos falleció, pues tuvo el generoso acto de hacer una donación de su cerebro a un banco de tejidos neurológicos y fue examinado por el doctor Isidro Ferrer, neuropatólogo, precisamente aquí presente, donde pudo observar dos lesiones en el cerebro, son los acúmulos proteicos que se acumulan dentro de las neuronas y también las neuritas anómalas, que pueden verse aquí, que no dejan de ser procesos de neuronas que se rellenan o donde se acumulan unas proteínas anormales. En aquella época, estamos en el año 96, se desconocía cuál era la proteína que se acumulaba aquí dentro y se realizaba mediante unas tensiones de ubiquitina. Ubiquitina, básicamente, es una proteína que marca otras proteínas que van a ser destruidas posteriormente. Pero fue suficiente para hacer el diagnóstico de demencia con cuerpos de Levy por el doctor Isidro Ferrer. Esto dio lugar a una publicación en el año 96, pues liderada por el doctor Ferrer. De hecho, los cuerpos de Levy ya eran conocidos. De hecho, el doctor Levy, que lleva su nombre, había identificado en 1912 los cuerpos de Levy en las personas con enfermedad de Parkinson y esta es la imagen característica de un cuerpo de Levy, como puede verse aquí, como es una inclusión dentro de la neurona, que es característica de la enfermedad de Parkinson. Y en el año 76, el profesor Kosaka identificó esta misma lesión en una persona con demencia y se dio cuenta que estas lesiones se encontraban en la corteza cerebral, que tenían un aspecto parecido a los que se habían identificado en la enfermedad de Parkinson, pero más difícil de detectar. Y él acuñó, no fue él, pero posteriormente se acuñó el término de demencia con cuerpos de Levy para definir estos sujetos con demencia que tenían estos cuerpos de Levy en la corteza cerebral. Pues bien, desde el año 96, llegamos al año 2007, donde yo tuve la ocasión de visitar al padre de esta familia en el año 2007, cuando a los 77 años desarrolló un cuadro muy parecido de rigidez, dificultad para caminar, alucinaciones visuales y demencia, muy parecido a lo de los hijos, pero a una edad mucho más tardía, a los 77 años. Pues bien, desde el año 96 hasta el año 2007 habían pasado cosas. Una de las cosas que habían ocurrido es que en el año 97, un grupo inglés, juntamente con un grupo americano, había descubierto que los cuerpos de Levy, que ya eran conocidos, realmente estaban compuestos de una proteína que se llama alfa-sinucleína. Es decir, que esta proteína, que antes no sabíamos de qué se trataba, podíamos marcarla inespecíficamente como nibucotina, ahora sabemos que en el 97 se pudo descubrir que tanto la proteína que se encontraba en los cuerpos de Levy como en estas neuritas, en estas prolongaciones aberrantes de las neuronas, se trataba de una proteína de la alfa-sinucleína. Esto ha tenido gran importancia, no solo para el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson, sino que decirles que hoy hay estrategias, medicamentos, que tratan de eliminar la alfa-sinucleína del cerebro como una de las vías de tratamiento para la enfermedad de Parkinson y posiblemente para la demencia con cuerpos de Levy. Lo primero que hicimos cuando nos encontramos con el caso del padre de esta familia fue contactar con el doctor Ferrer otra vez para ponerle en conocimiento de manera que pudimos reexaminar el cerebro del hijo que había fallecido en los años 90 con estas nuevas técnicas, con estos nuevos anticuerpos para poder detectar la proteína que acababa de ser descubierto unos años antes. Y de hecho el doctor Ferrer confirmó estos hallazgos, podíamos detectar los cuerpos de Levy y las neuritas de Levy en utilizando esta vez un método mucho más específico dirigido contra esta proteína. Pues bien, otra de las cosas que habían pasado entre los años 90 y los años 2000 fue que, como ustedes sabrán, se había lanzado a nivel internacional el proyecto Genoma Humano. Es un proyecto que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación por su impacto. Duró 13 años y se invirtieron 3.000 millones de dólares y que básicamente lo que consiguió fue descifrar todas las letras que forman nuestros genes, lo que forman todo nuestro genoma. Eso no quiere decir que sepamos el significado de todos nuestros genes, esto es como un niño puede saber identificar las letras o puede leer una palabra, pero eso no quiere decir que uno sepa el significado de esa palabra o el significado de la frase. Es decir, hoy en día conocemos todas las letras y conocemos algunas palabras pero todavía no sabemos leer. Pues bien, aprovechando de la tecnología y de estos avances y del proyecto de Genoma Humano, hubo varios descubrimientos críticos para el caso de esta familia. Se había identificado en el año 97 que mutaciones en el gen de la alfa-sinucleína, es decir, el gen que produce la proteína que se acumula en la enfermedad de Parkinson en el cerebro, pues causan enfermedad de Parkinson familiar. Y esto es un hecho común en las enfermedades neurodegenerativas que nos encontramos que la misma proteína que se acumula en el cerebro, el gen que codifica para esta proteína, muchas veces es causante de una enfermedad familiar. Y se habían descubierto en el año 2009 otros genes que se asociaban también a enfermedad de Parkinson y a demencia con cuerpos de Levin. Con estos avances, durante estos años, nos decidimos a estudiar de nuevo a esta familia y además de donar el cerebro, nos encontramos, bueno, los médicos, los neurólogos que trataban a esta familia, incluido yo mismo, pues solicitamos que además del cerebro, pues que dieran, pedirles que dieran una muestra de sangre para poder estudiar su material genético y todos ellos aceptaron a dar una muestra a partir de la cual extrajimos el DNA. Utilizando las nuevas tecnologías, pudimos analizar medio millor de variantes y de genes conocidos asociados a enfermedad de Parkinson a la demencia con cuerpos de Levin, pero desgraciadamente ninguno de ellos ha dado la clave con cuál es la alteración, cuál es la naturaleza o la alteración genética que causa la enfermedad, la demencia con cuerpos de Levin en esta familia. Y por último, recientemente, estos últimos años, existen técnicas de secuenciación masiva que consisten precisamente en identificar todos los genes, todas las letras que forman nuestro genoma con técnicas de análisis bastante complicadas y en estos momentos nos encontramos en este punto y esperamos que podamos identificar 20 o 30 años después la naturaleza que causa esta enfermedad tan devastadora. Por lo tanto, la conclusión de esta primera parte es que las nuevas tecnologías pueden permitir elucidar las causas de la demencia con cuerpos de Levin y otras enfermedades, pero en todo caso lo que quiero que quede claro es que este estudio no hubiera sido posible sin la generosa donación de cerebro por parte de uno de los miembros. Y una cosa que quiero recaptar es que a veces, este caso demuestra también que a veces hay que esperar 20 o 30 años a que exista la tecnología adecuada para poder responder a una pregunta que a lo mejor en el momento de la donación no es posible. Y estoy seguro que de aquí 30 o 40 años dispondremos de unas técnicas que ahora mismo no podemos imaginar. Podremos reconstruir un cerebro a nivel microscópico, algo que ahora es todavía impensable. La segunda historia, que es un pequeño flash, es versa de la sinapsis. Como ustedes saben, Santiago Ramón y Cajal es el neurocientífico más conocido que tenemos en nuestro país y él fue responsable de la teoría de la neurona. Él describió, utilizando una técnica histológica, una técnica de detención, poder identificar que las neuronas eran elementos individuales, eran elementos individuales del sistema nervioso y que estaban conectadas entre ellas a través de unas conexiones. Este es uno de los dibujos de Santiago Ramón y Cajal, donde se puede ver una neurona y apreciarán aquí como unas pequeñas prominencias, que es lo que se conocen como espinas, que en aquella época se consideraban un artefacto y que hoy se consideran que son los elementos clave por donde las neuronas se comunican entre sí a través de esta sinapsis. Hoy en día hemos avanzado mucho en el conocimiento de las sinapsis y sabemos que hay una parte presináptica, que es una prolongación de una neurona que contacta con otra neurona que se conoce como la neurona posináptica y esto es lo que forma la espina que veíamos que había dibujado Cajal en sus dibujos. Existe un gran conocimiento de cuál es la maquinaria que existe dentro de estas espinas, dentro de esta sinapsis y realmente es uno de los aspectos cruciales hoy en día para la investigación en neurociencias y en enfermedades neurodegenerativas. Hoy sabemos que estas estructuras, estas sinapsis, están realmente repletas de proteínas. Se cree que pueden haber unas 300.000 proteínas. Como pueden ver ustedes aquí, están empaquetadas. Está todo realmente muy pensado. Las concentraciones de cada una de las proteínas están muy reguladas, fundamentalmente porque son los responsables del consumo energético de nuestro cerebro. Y por lo tanto podemos realmente estudiar el funcionamiento de esta sinapsis con mucho más detalle del que hacía Cajal hace un siglo. Realmente las enfermedades o la disfunción de la sinapsis está detrás de muchos trastornos. Muchos trastornos y también del envejecimiento normal. Hoy sabemos que, por ejemplo, igual que en la mayoría de las especies, nuestro sistema nervioso cambia con la edad y sabemos que con la edad las espinas sinápticas, el número de sinapsis se va reduciendo con la edad. Este es un caso de un estudio en monos, pero lo mismo aplica también en humanos, donde podemos, esto sería una neurona, y si miramos el número de sinapsis de un mono joven y las comparamos con un mono más anciano, pues lo que pueden observar aquí es que el número de espinas y de sinapsis se reduce con la edad. Es decir, que la disfunción o la pérdida de sinapsis está detrás del envejecimiento normal. Pero también está detrás de la pérdida de sinapsis de otros trastornos, como por ejemplo la depresión. Este es un estudio de hace unos años donde analiza el número de sinapsis. Esto es una técnica que se llama de microscopía electrónica, que es la técnica fundamentalmente más utilizada para el estudio de la sinapsis, donde estos autores demostraron que las personas con depresión pues tienen una reducción de la sinapsis bastante importante, que puede llegar hasta a veces al 50% en algunas regiones del cerebro y que esto, pues lógicamente, es muy relevante y puede explicar el trastorno tan grave que puede ocasionar esta enfermedad. Y por último, la pérdida de sinapsis juega un papel clave en todas las enfermedades neurodegenerativas. Este es un diagrama donde se ponen las más comunes, pero tanto la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la demencia con cuerpos de Levy, la demencia frontotemporal o las clases laterales hemotróficas. Realmente, aparte de la pérdida de neuronas, la pérdida de sinapsis juega un elemento central para la enfermedad. Sin embargo, existe una complejidad, es decir, ¿cómo podemos estudiar la sinapsis? Esto es una frase extraída de Ramón y Cajal, donde él ya apreciaba que realmente el estudio de las neuronas y de la sinapsis ofrece una gran complejidad. Él decía que la enorme longitud y extraordinaria frondosidad del ramaje nervioso, que inevitablemente aparece mutilado y casi indescifrable en cada corte, puesto que la selva adulta resulta impenetrable e indefinible. Es decir, él ya aprecia que la complejidad que tiene el estudiar este entramado de redes nerviosas y de contactos muy pequeños, a veces tamaños muy pequeños, mediante las técnicas convencionales que se utilizaban en aquella época. Pues bien, quería simplemente darles un flash de un proyecto que hemos iniciado hace unos años junto con el Banco de Tejidos del Hospital Clínic de Barcelona para implementar una técnica que nos permita estudiar mejor esta sinapsis en cerebro humano. La técnica se llama tomografía de arrays, en inglés se llama Array Tomography Microscopy, una traducción probablemente la más aproximada y que se descubrió en la Universidad de Stanford en Estados Unidos en el año 2007 que básicamente tiene un principio muy simple. Si yo tengo una neurona, una prolongación nerviosa aquí que aparece en rojo y tengo otra prolongación de otra neurona que establece contacto en verde, con las técnicas actuales, si yo hago un corte de cerebro que incluya estos dos elementos, con el microscopio veré las dos imágenes superpuestas. Es decir, veré una mancha amarilla sin poder realmente descifrar cuál es la neurona presináptica de cuál es la neurona postsináptica. Esta técnica se basa en un principio muy sencillo, es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es de hacer un bloque que incluya estos dos elementos, simplemente podemos hacer unos cortes, tantos cortes como podamos en este eje para poder hacer, separar precisamente los cortes que tienen la terminal presináptica de aquellos que tienen el terminal postsináptico. Y después reconstruyendo la imagen, pues podré tener toda la estructura de la sinapsis. Pues bueno, esta técnica, a veces yo cuando empecé me decían cortes muy finos, ultra finos, de 70 nanómetros. 70 nanómetros probablemente a ustedes no les diga nada, no saben si es muy fino o muy grueso. Para ello, pongamos la analogía de un pelo, esto es un pelo humano, el tamaño medio del diámetro de un pelo es 0,07 milímetros. Pues bien, simplemente si cogiéramos este pelo, este segmento y lo quisiéramos cortar, con esta técnica podríamos cortar el pelo hasta mil veces. Es decir, podríamos hacer mil cortes de un pelo y después tener reconstruido esta región a escala microscópica. Pues bien, para esto, ¿cómo conseguimos aplicar esta técnica al cerebro humano? básicamente consiste en primero conseguir el cerebro humano en fresco en el momento de la donación, no puede utilizarse un cerebro que ya haya sido procesado o congelado, se fija y se introducen en una resina, en una resina altamente resistente dentro de unas cápsulas. Esta resina es una resina sintética de una dureza extrema. ¿Y por qué tiene que ser de una dureza extrema? Porque lo que vamos a hacer es que estas cápsulas las vamos a cortar hasta cortes extremadamente finos. Para eso utilizamos una cuchilla de diamante porque el diamante tiene la capacidad de cortar esta resina sin fragmentarla, sin romperla. Se puede imaginar que tampoco es barata, esta cuchilla no es precisamente barata dentro del equipo y lo que conseguimos es una serie de cortes que se van alineando en función de que vamos cortando este fragmento de tejido. Y finalmente lo que hacemos es, hacemos una tinción de este tejido con diferentes marcadores para marcar una neurona presináptica de la zona postsináptica y después utilizamos un microscopio bastante convencional para hacer las imágenes. El resultado sería esto, estos son resultados ya de nuestro laboratorio donde tenemos las diferentes secciones de tejidos a 70 nanómetros. Son tejidos, ya les digo que son, a veces no se ven a simple vista, es decir, uno coge el porta y tiene dificultades para saber dónde se encuentra, tiene que marcarlos bien porque son tan finos que son prácticamente transparentes y lo que hacemos es que hacemos la tinción de las diferentes regiones y luego las reconstruimos, que es la parte más compleja de la técnica, las reconstruimos para que estén alineadas de manera que nos da una imagen similar a esta. Aquí podrán ver algunos puntos en verde que son la zona presináptica y unos puntos en rojo que es la zona postsináptica y lo que verán es que claramente aquí se pueden ver sinapsis donde entran en contacto las dos neuronas. Esto se puede utilizar para contaje, podemos ver el número y el tamaño de la sinapsis en las diferentes condiciones. Esta técnica da unas imágenes realmente de una gran belleza, aquí podemos ver, estas son imágenes del grupo original que describió la técnica, podemos ver una neurona en verde y alrededor todo esto punteado pues son elementos, son sinapsis, hay diferentes tipos de sinapsis que ahora no entraré pero se pueden utilizar diferentes colores para marcar sinapsis diferentes de manera que podemos ver las que son sinapsis activadoras, las que son sinapsis inhibidoras pero podemos reconstruir una parte todavía muy pequeña del cerebro pero podemos reconstruir cuál es el mapa de sinapsis y de neuronas en una región pequeña. En el hospital de San Pau en colaboración con el Banco de Tejidos del Hospital Clinic hemos hecho una pequeña colección requiere muchísimo esfuerzo porque hay que empezar de cero, hemos hecho una pequeña colección donde están representadas la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, seguimos todavía incorporando casos pero que nos permiten estudiar la sinapsis en estas diversas enfermedades. ¿Cuáles son las aplicaciones? Les mostraré simplemente algunas imágenes de las aplicaciones que hemos obtenido, esto nos permite, este estudio como es un estudio de alta resolución nos permite el estudio detallado de otras estructuras, esta por ejemplo es una placa de amiloide, como saben las placas de amiloide es uno de los elementos centrales que se acumulan en el cerebro en las personas con enfermedad de Alzheimer, pues bien, aquí podemos tener, esto es una reconstrucción de una placa donde podemos ver el amiloide, que el amiloide es la proteína que se deposita principalmente en estas placas y esto es la reconstrucción de 400 cortes, es la placa entera, hemos tenido que cortar 400 veces y luego reconstruirlo para tener la imagen de una sola placa, esto nos ha costado varias semanas de trabajo el hacer la imagen de una sola placa. Tenía una animación que parece que no es compatible con este sistema pero creo que aquí tal vez lo podamos ver, sí, esto es una imagen en tres dimensiones donde podemos ver, estos son los 400 cortes de una placa de amiloide donde podemos, hemos reconstruido pues todos los elementos con esta técnica de una placa de amiloide a nivel de una persona pues que murió desgraciadamente con enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿y cuáles son las aplicaciones que podemos observar? Una de ellas, además de la sinapsis, podemos hacer una imagen de las placas con gran detalle, podemos además analizar cuáles son las estructuras como las sinapsis, aquí en verde aparecen las diferentes sinapsis y esto sería una placa de amiloide de una persona con enfermedad de Alzheimer y podemos ver cómo el amiloide sabemos que acaba lesionando la sinapsis alrededor de la placa y esto puede ser uno de los elementos que causan uno de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer y la pérdida de neuronas y la pérdida de sinapsis, es decir, que nos permite estudiar cuál es el entorno de estas placas de amiloide a nivel cerebral. Pues bien, para finalizar, simplemente decirles que realmente yo creo que el banco de tejidos proporciona una información casi ilimitada, es una información que queda y que podrá ser explotado probablemente por los científicos actuales y también por las nuevas generaciones y creo que también el otro mensaje es que realmente la ciencia avanza muy rápido y que realmente hay una gran necesidad de incorporar técnicas que nos permitan un análisis detallado y a gran escala de nuestro cerebro. Y finalmente quería agradecer a todo el equipo del Hospital de San Pau que ha sido hecho posible estos estudios, también a todos los donantes, al banco de tejidos del Hospital Clínico y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.